Infancias, familias, parejas y demás personas que solían acudir a la pista de hielo que se colocaba en el Jardín Guerrero del Centro Histórico de la Capital podrán acudir de nueva cuenta a deslizarse porque regresará este año. Así lo ha dado a conocer la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre. Y en este 2021 regresa la pista de hielo al Jardín Guerrero para el disfrute de las familias. Será una pista de hielo de 375 metros cuadrados. Funcionará del 13 de diciembre al 16 de enero de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es decir, tendrá 12 horas diarias de operación. Mayores de 5 años podrán entrar a la pista y contarán con una hora para patinar de manera gratuita en grupos de 60 personas. Recordó que durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, el horario será de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Añadió que sumadas a las actividades turísticas, desde la dependencia que preside se instalará un nacimiento monumental en el tanque de agua de Avenida Zaragoza. Las fachadas del Centro Cívico y la Delegación del Centro Histórico serán iluminadas de manera especial. Dijo que 84 integrantes de los servicios de limpieza trabajarán durante los eventos tradicionales masivos del primer cuadro de la capital. También anunció que los servicios de recolección de basura quedarán suspendidos durante la noche del 24 de diciembre y la mañana del día siguiente. De igual forma, durante la noche del 31 de diciembre y el turno matutino del 1 de enero. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.